¡Arranque, arranque! ¡No, no, no! 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 ¡Ya tenemos líder! ¡Hágase por acá! ¡Hágase por acá! ¡Hágase por acá! ¡Hágase por acá! ¡Há está otro líder! ¡Ya comenzó abajo! ¡Eso, ya! ¡Eso, ya! ¡No, ya comenzó! ¡Fuera, fuera! ¡Si toca, tiene que volver a empezar! Este jueves, oficiales de la Fuerza Pública y también bomberos de Pérez Celedón tuvieron una serie de actividades con los niños de la comunidad de Lomas de Cocorí. ¡Devuélvase, devuélvase! ¡Devuélvase, devuélvase! ¡Devuélvase, devuélvase! ¡Colva, colva! ¡Vamos, otra! ¡Vamos, otra! ¡Vamos! 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 ¡Que oreja! ¡Vamos! 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 No se suéste! ¡Vamos! ¡No se suéste! Estuvieron disfrutando de la famosa mejenguita y de otras actividades recreativas por el fin de que los pequeños disfruten de este tipo de actos sanos. Pasa de acuerdo, háblense. Háblense, háblense. La gente es un poco para hablar. El despertó no va a desigual.